Cuando la vida te golpea en la cara, siempre es mejor mantener la actitud positiva. Por eso hoy nos relajamos con lo bueno, lo malo y lo feo. Y esto es feo y muy ordinario. En Perú un futbolista en pleno partido escuchó una vocecita que le decía Fue hasta un rincón y pensó Finalmente el desubicado jugador se fue una vez Humillantemente expulsado. Y lo malo es, en la premier algo raro está pasando Pero al colombiano Gerson Mosquera sí que se le pasó la mano, literal. Su estilo provocativamente toquetón de inmediato nos trasladó al año 2015. El doctor Gonzalo Jara ya tiene un reemplazante. A chuparse los fingers. Y esto es lo bueno. Así celebraban los chilenos el triunfo de Fernandos y Fuentes en la final mundial de maestros de Pokémon. Para que sepa, en todo el mundo se juega con cartas Pokémon y el chileno les ganó a todos. Me siento muy bien. Viva Chile. Oye, oye despacio cerebrito. Celebrale el ojarcorito y varios más. Porque gracias a este señor ahora los Pokémon chilenos la llevan.